¡Hola a todos! Hoy vamos a hablar de nuestra gafa de marca Silhouette. Silhouette son unas gafas de marca austríaca que destacan por su ligereza y su resistencia, ya que son súper flexibles y muy cómodas. Las gafas de Silhouette son gafas personalizadas y que van personalizadas a la cara de cada cliente. Se puede personalizar tanto la forma de la lente como elegir el arco de varilla o el tamaño en puente, para así una mejor adaptación. En las gafas de Silhouette existen diferentes colores, colores muy alegres, muy de moda y tienen también nuestro clip de picholar, para adaptarlas sería el clip polarizado. La marca Silhouette destaca porque son gafas súper imprescindibles, apenas se nota donde que las llevamos y no tienen los hormillos. Los hormillos no hay el problema de que se aflojen, por lo cual son gafas súper cómodas. Los animamos a que volverte a probar nuestra marca Silhouette. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias!